Bebé se levanta, o algo. Vamos a hablar con Bebé. Bebé no dice puta mierda. Vamos a hablar con Puerta. Ahora. Tarda mucho en cargar esto. Me dan un huevo, su puta madre. Fuck. Ojo. Habían dicho algo de la... Ok. No, pero no creo que sea eso. Vale. Debe haber un gramófono cerca. Oh, o sea que si miro en el mapa dónde está el gramófono, puedo saber dónde se puede guardar. De hecho podría volver a guardar. Todavía. Un arpa. Y un piano. Qué guapo. Bien, a viejo lamentablemente no sé tocar. Yo tampoco. Ojalá. Un bolso. Está abierta. Ah, voy a mirar antes de... Ah, coño. Es por la que vine. Estoy gilipollas. Digo, antes de avanzar... Ah, me hubiera gustado mirar toda la sala entera. Ojo. Acabo de verlo. Clavos. Todo lo que sean recursos me vienen ahora mismo de puta madre. Tenemos escaleras hacia abajo, las cuales no voy a mirar todavía. Tenemos otra puerta. Está abierta. Capilla. Ahí era donde me encontré según el cura con el cura. Y hay un mapa y un enemigo. Podría pillar el mapa rápido y luego volver. Voy a pillar el mapa rápido y voy a volver. No quiero pelear ahora. Me gustaría guardar antes de hacer cualquier otra cosa. Pillamos mapa rápidamente y... No voy a pelear todavía. Porque primero voy a terminar de investigar esto. Ahora tenemos el mapa de la zona. Y aquí tiene que haber un puto gramófono o algo. De esos tochungos. Pero no puedo pasar a... Ahí. Así que no habrá nada. Ojo, pero hay una... Telefónos públicos viejos están fuera de servicio. Y esto no lo he investigado tampoco. Ok. A ver. Vale, aquí va un coso. Un coso en forma de cruz. Interesante mierda. A ver, por aquí. Más clavos. Puta madre. Los recursos buenos que me los vayan dando. No funcionan hasta que me llamen. Seguro. Que me van a llamar. Está cerrada desde el otro lado. Seguro que en algún momento sonará. Y... Tendré que hacer alguna movida. Entonces tenemos escaleras hacia abajo. Escaleras hacia arriba. Y puerta con enemigo y mapa. Vamos a mirar primero escaleras arriba. Algo que hacer aquí también. Romperlo con el puto palo. No encaja. Ok. Algo que hacer también en esta cosa. Luego bajaremos y luego iremos por la otra puerta. Esta está abierta también. Hay un montón de puertas abiertas aquí. Un montón de caminos para investigar. Vale. Otra escafandra. Antes de investigar esta puerta, vamos a terminar la investigación de la zona principal. Y luego iré por todas las puertas secundarias que me estoy dejando y demás. No se puede continuar por aquí. Ok. Vamos a ver del otro lado. Escultura que retrata de ángeles gemelos. Uno de ellos consuela a su hermana afligida. Vale. Y otra puerta. Solo que por aquí sí que se puede continuar. Y hay otra puerta, pero por aquí no se puede continuar. Esta va a estar... ¿Por qué se para el coso? Esta va a estar cerrada. Esta cerrada es del otro lado. Ok. Vale. Pues tengo... Tengo escaleras hacia abajo y puerta abierta arriba. Vamos a mirar primero escaleras hacia abajo. Tengo la puerta del primer piso y esta puerta para investigar, aparte de estas escaleras. Vamos a mirar primero aquí. Y aquí necesito el mechero, sí o sí. Esto está súper turbio por aquí abajo. Cerrada es del otro lado. Esta zona de abajo está un poco turbia. ¿Eh? Ok. Podría colocarse algo aquí. Es como una ranura para tarjeta, una ranura para la cruz que necesito en el otro lado. Vale. Veremos. Son tres ranuras. Si pillo cerrada... Si pillo una tarjeta sabré que es para ahí. Otras escaleras y otra cosa cerrada. Muchos caminos para investigar. Y eso está cerrado. Es invisible porque podría pasar... Quitar los carteles de la pava y pasar. Pero por algún motivo no quiere. No quiere pasar. Vale. Pues tengo dos puertas para investigar. Investigamos primero puerta de enemigo, yo creo. No, primero puerta de no enemigo y luego puerta de enemigo. Si me matan o algo, pues... Estoy sin guardar desde hace media hora. Así que... Yo que sé. Le dan por culo. Era por aquí. Puertas de enemigos y luego la puerta de abajo, donde estaba el mapa, que había un enemigo ahí. Un teléfono, un bolso, un escudo. Una trampilla cerrada. Una trampilla cerrada. Un frasco de morfina que me viene de puta madre. Y un proyector. Podré guardar la partida aquí, pero no parece... O sea, esto es un proyector de vídeo. De diapositivas o algo. Ojo, otra puerta. Voy a mirar primero el proyector. Si se puede guardar la partida. Creo que no quiero guardar todavía, pero... Obviamente no voy a encajar aquí. Sí, estoy gilipollas. Yo que sé. Me funciona muy mal el cerebro. Sorry. No es fácil seguir el directo con la presión que tengo en la cabeza. Es bastante molesto. Es como si me fuera a hacer más llena en algún momento, pero bueno, da igual. Ok. Puerta que está abierta. Pasillo del segundo piso. De hecho, lo que voy a hacer... Voy a mirar primero... Aquí hay enemigos, seguro. Voy a echarme gotas en los ojos otra vez para refrescarlo. Ok, let's go. Vamos a ver por qué he perdido el hilo. No sé ya lo que estaba haciendo. Está haciéndole un poco de caso al gato también. Miau. Justo en la puerta. Yo estaba en el proyector este. Vamos a ver si puedo hacer algo. Una ranura para una cinta VHS. Que no tengo ninguna todavía. Así que... Ahora el gato va a estar maullando de fondo, F. Voy a hacer un poco de caso. No recuerdo qué más estaba haciendo yo por aquí. He perdido bastante el hilo. Pasillo del segundo piso. Vale, tenía que investigar por aquí algo. Vale. What the fuck? Sabía yo que no me gustaban estas cosas. Si intento pasar, estoy muerto, ¿no? Esta armadura parece que fuese a cobrar vida. Fuf. ¿Qué cojones? No disc. Necesita un disco. Un disquete, de hecho. Una ranura para un disquete. Eso es. Ok. Fuf. Ojo. Fresco de morfina. Morfina que me viene de puta madre. Un mapa de la zona. Que está aquí. What? Voy a... Buah, es que no he guardado desde hace mucho, gente. No he guardado desde hace mucho. No he guardado desde hace mucho, pero... ¿Cuál? No, no, no. No, no, no. No, ¿qué dices? Equipar. O sea que no me... A ver, podría intentar dispararle. Pero no demasiado rato porque me mata la oscuridad. Si paso por aquí... Me revienta, ¿no? Debería pasar. Ojo, estoy viendo... Oh, se me ha olvidado... Hoy se me ha olvidado hacer una cosita con la cama. Porque me transparente un poco, tampoco pasa nada. Es un juego de miedo, está bien. Pasar o no pasar. Tampoco parece que haya nada al fondo. Y es que la hostia me la voy a comer, sí o sí. Si pudiera ver lo que hay en el fondo, tío. Vale, no. No me deja pasar, no. Digo, igual si paso rápido... Lo único que he hecho es... Tener que... Gastar una morfina. Joder, a... ¿Me dará tiempo si hago...? No sé si me dará tiempo. Es que no guardo desde hace mil putos años. No me dejan. He intentado dispararle la oscuridad y luego poner rápido el mechero, pero dice... Las sombras no me dejan, no me da tiempo a leerlo. Así que no puedes disparar a las oscuras. Si estás en... En las sombras, te... Te... Te revientan. O sea, la curación que acabo de pillar la acabo de... De malgastar. Intento pasar donde las espadas. Es que... Joder, dan un mal rollo que flipas. Algunas me cortan la cabeza. Se han quedado quitas ahora. No, vale. ¿Qué importa con le... ¿Qué dices tú, colega? Hijo de puta. He visto como... Esto. Uh... Claro. Ahora ya todo encaja. Ah... Esta es la buena. Vale, ahora, ¿debería matar a este para ir al fondo? Sí, ¿no? Suena como tortuga en celo. Como tortuga... Como tortuga un poco pocha. No me he enfiado de que esté muerto del todo. Yo qué sé. Vale, puerta, maniquí y clavos. Vamos a echarle un ojo, venga. Como venía a jugar, ¿no? Que lo follan. Taller de costura. Taller de costura. A punto de guardado. Y alguien que no sabe pintar. Ojo, y un... No sé qué es eso, pero yo quiero mirar... Quiero mirar este cuadro. No, eh... Vale, eso también, pero... Es una puta calavera y lo otro... ¿Qué es? Un feto... No, no es un feto. El feto está aquí arriba. Un estetoscopio. Un estetoscopio se usa para... Se usa para escuchar los latidos del corazón. Joder, no sé hablar. Ah... Vale. No voy a guardar... Tengo dos para guardar, pero no sé si guardar todavía. Quizá debería, porque si no voy a tener que repetir un huevo. Diario de María Wilderberg. Tenemos una nueva página. 25 de abril de 1967. William regresa hoy de su viaje de una semana. Puedo ver su coche desde mi ventana, acercándose lentamente. No puedo ir con él porque no me sentía bien. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? ¿Qué debo decirle? Ah, probablemente nada. Una siempre mirada bastará. No será necesario que diga nada. Se enfría la relación entre los dos, parece. Ocultar mi rostro o permanecer en silencio solo pospondrá lo inevitable. Antes de que tenga la oportunidad de endulzar mis palabras, éstas lo apuñalarán con la fea verdad. Él me mirará y lo sabrá. Perdiste al bebé. ¿No es así, María? Uh. Ojo. Ok. O sea, se fue del viaje y perdió. Nunca entendí el atractivo del arte abstracto. Yo tampoco, la verdad. No sé si guardar. Clavos. No sé si guardar. Creo que sí que voy a guardar. Llevamos tres horitas de avance. Creo que voy a guardar. Porque hace mil años que no guardo. Vamos a examinar primero el estetoscopio. A ver. Un estetoscopio, su chau. Sí, muy bien. No tiene nada raro, parece. Ok, perfecto. Vale, una cintita. Tenemos tres cintas. Vamos a ponerlo por aquí. Y a ver qué comenta la señorita, que no me acuerdo cómo se llama. Vale, esta vez no comenta nada, me parece. Vamos a guardar en archivo B. Sí que va a comentar algo. Nope, partida guardada. Solo fue la primera vez, entonces. Pues fue curioso la primera vez. Estuvo bien. Y no parece que ya nada más interesante, así que... Vamos para afuera. Voy a ir con el mechero puesto, por si acaso. Vamos para afuera. Y hostia, cómo me recibe aquí el... Ese sigue muerto, ¿no? Menos mal. Leones. Está cerrada desde el otro lado. Ok. A la vuelta me van a rajar. Pero bueno, yo ya... He guardado. Sala de reuniones. ¿Esto lo investigué? Creo que esto no lo investigué. Oh, sí. Sí, es la sala LVHS. ¿Qué me faltaba para investigar? Tengo los ojos realmente secos. Su puta madre. No sé por qué se me secan tan rápido últimamente. Ah, vale. Me faltaba investigar... Esto. Que no tengo el coso. Y por el otro lado del compañero este. Así que vamos a matarlo. Claro, las curas no me dejaban... Pegarle, pero... Una vez que encendía la luz es muy fácil pasar por aquí. Ok, he muerto del todo. Vale. Voy a volver a equipar... Todo el rato porque no me fío del mechero. Estos son... Sancho Panza y Don Quijote. Ok. Sancho Panza y Don Quijote. Let's go. Ah... Vale. No lo sé. Ah... Necesito el coso para... El picaporte no está. Ok. Ah... Yo qué sé. Por si acaso. Es que no recuerdo... Bueno, tenía más caminos para investigar por el otro lado. Pero bueno, ya sé que necesito un picaporte ahí y que necesito... O sea, me voy a acabar perdiendo con tanto camino. Necesito un disquete ahí. Necesito un huevo de cosas, ¿eh? Para avanzar necesito un montón de cosas. Necesito un VHS aquí para... Ver lo que sea que me quieran. Creo que era justo delante. Y... Ah... Descansaré la vista por ahí. Quería hacer mucho más stream. Quizá... Vuelva... No sé. Quizá vuelva dentro de 3-4 horas. Si descanso un poco. Pero no sé. ¿Me puedo pisar la cabeza? No, pero puedo utilizar... La palanca ahora que estoy cerca. Ok. Let's go. Una pena que... Este combate no se va a quedar guardado. Ah... Un Tetris. Ok. Ah... Tira, no se mueva. Hay símbolos debajo del ojo de la cerradora. Pero si igual no puedo interactuar con ellos... No me sirve de momento. Así que... Supongo que en algún momento sabré cómo se abren esas puertas. Y por cierto, hay otro enemigo. Hay otro enemigo que lo está escuchando. ¡Gracias! ¡Gracias!